Aquí vengo a traerle a mi hermana mielecita para mi mami, anda malita a mi mami de la tos, aquí vengo a traerle mielecita para que den unos tecitos con mielecita, feliz dominguito para todos que tengan un día bendecido, mando un abrazo a todos, chao, mi mamita chula, mírla, qué bonita, mírla, es bellísimo, está como una bebé comiendo ella, bien bonita aquí con su hija Maruca que siempre está al pendiente de su mami, ay mi mami bonita, está espumiendo como una bebé, qué bueno, está bueno, yo te llevo a echar un taco también contigo, con agüita, con agüita, ay mi bebé, qué bonita, la tienen como una bebé a ella, tienen como una reina a ella, échale tú, échale, cómele tú, no, no, tú cómele, yo ahorita me echaré un taco, ay María, fuimos timbados, timbados, ¿qué vamos a ver, María? Es que lo que pasa es que ahorita con el frío, mija, todos, todos están enfermando la gripa, mi mamita, mírla, ahí está comiendo, Maruca está preocupadita igual que todo, porque trae tosecita a mi mami, pero está bien, todo está bien, gracias a Dios, toda la gente se está gripando, se está gripando, Maruca. La medicina, sí, para que se salga. Estecito, mami, estecito. Para que se salga con la comida. Ay, qué rico, vámonos. Todo, al centro. Gracias, mamá. Ah, recio, eso, dale, 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 dale agüita. Qué buen servicio. Ay, qué bonita, beca, mocha, teno yo, pecho, mocha, ella. Todo el mundo se me dio, se me quitó la gripa, ay. A mí me dañe, ahí tú. Otro, está bien, ok. Otro, está bien. Ay, qué bonita está esa madre, mocha, pecho, que yo teno. Ya. Esto es con mi bequita hermosa, miren, eh. Para que vean que sí vengo a verla, mi viejita hermosa. Hasta a veces no me alcanza el tiempo, ando lejos y llego y un abrazo, un beso y vámonos. Pero ahorita aquí estoy con ella, miren. ¿Y yo? De verdad. ¿Para que te compre alguna de estas y ella te lo quiere decir? ¿Sí, mami? ¿Ay? Mi mami siempre nos hacía de comer a todos nosotros, siempre una madre bien linda, mirenla. Se la dio. Mi hermana María, ella tiene su niñita con ella, aquí tienes el cielo ganado, mi hermana. Ay, el amor. Miren nomás qué hermosa está mi madre. Qué chula tiene su piel, su cabellito, mirenla, trae mi hermana ahí, cambie, también sus zapatitos de señora ya mayor. Todos tienen una, mira. Están buenos. Es mi hermana, sí, espérate ese panecito de ella. Ay, cuándo. No hay más galletas, no hay más orejas. Vérona, vérona, vérona. Ay, mocha. Si bien que la haya, será. Mírala, mírala, mírala. Chiquiada. Chiquiada que no estuviera, mocha. Ya me he venido a verla. Aquí estamos raza, feliz domingo para todos, vine a visitar a mi hermana. Aquí me estoy tomando un cafecito con ella, le mando un abrazo a todos, bendiciones. Que Dios me los bendiga, les deseo lo mejor en este hermoso dominguito. Ay, no puedo hacer eso, güey. Vine a traerle a mi hermana un botecito de miel porque mi mami amaneció con tos. Yo no la había visto, por lo mismo. Se enfermaron todos de la gripa, pero ya mi mami parece ser que también ya le pegó aquí la gripa. Esperemos en Dios que se le quita pronto. Un abrazo para todos, feliz domingo. Les deseamos de todo corazón, güey, tu mío y un suqui. Y mi mami chula. Y la marunca. Chau. Chau.